Mira, la incomodidad más que todo, nosotros presentamos al señor Marina un documento y él nos pidió un padrón. Le presentamos el padrón supuestamente cuántos vendedores habíamos en la calle de las dos cuadras. Somos 145 en total de las dos cuadras. Nosotros le pedimos para hacer feria, una feria acá, lo que él dijo que no. Que no podía hacer la feria aquí porque Defensa Civil no se hace cargo, no se responsabiliza, los bomberos no se abastecen, entonces hay que para hacer una feria grande, porque la capacidad de gente que viene fin de año, ellos no se responsabilizan. Ahora, el consejo no se quiso responsabilizar porque ellos no quieren firmar. O sea, todo es acta que caería entre ellos, la responsabilidad si hay un accidente, si hay un incendio o algo, eso sería el consejo. O sea, nadie se quiere ser responsable, por eso nos explicaron que no. Ahora, la incomodidad de nosotros, de los compañeros que estamos acá, ¿cuál es? Que venimos a trabajar y encontramos los módulos ahí. Supuestamente, esos módulos no son del consejo, entonces de una persona privada que compró la feria, ¿te entiendes? Ahora ellos pagaron 100 soles por módulo y ahora supuestamente si nos agregan a nosotros 350. Entonces, ¿dónde está la igualdad, hermano? No hay igualdad. Eso se llama discriminación, ¿verdad? Entonces, los que estamos acá somos perennes, los que permanecemos acá, los que vivimos aquí perennemente en Tarapoto. Votamos acá, ya votamos acá porque nos establecimos con familia, ya estamos acá, hermano. ¿Me entiendes? Ahora le pedimos que dé la cara al alcalde y no quiere. ¿Y cómo cuando pidió los votos vino todos los días que esto que el otro a prometer? Entonces, si él quiere, dice un ordenamiento, entonces, hermano, que ordene, pues. ¿Se podría decir, señor Luis, que a ustedes como comerciantes volantes les estarían pisoteando? No es que nos estarían, nos están pisoteando. Al ser discriminación, si el señor compró la feria, él tiene más plata, entonces, yo compro la feria y comienzo a vender, ¿verdad? Entonces, como ellos, como nosotros, somos vendedores en la calle, entonces, si ellos quieren, yo los incluyo, pero que me paguen el doble de lo que me pagaron vosotros. ¿Y ellos ya tienen permiso para instalar esas ferias? No hay permiso, hermano, porque los documentos los presentamos nosotros primero y nosotros nos reunimos con gerencia y con la prensa ahí. No sé si usted estuvo ahí cuando nos reunimos la primera vez. Las tres veces nos hemos reunido. Esa es la verdad. Ahora, el señor Marina, que venga a dar carga, pues, también, porque él es el jefe de desarrollo. ¿No se ha contactado ese momento con el señor Marina? No. Él quedó en llamarnos. Y hasta el día de hoy no. Entonces, ahí está el señor estaba. Y la última reunión que antes de la gente, el señor Marina se comprometió a comunicarlo. ¿Pero qué hay de eso? De eso no hay nada, hermano. Simplemente pidió el padrón, ¿para qué? Para que ellos se lleven. Simplemente, ¿cuántos vendedores hay en la calle? Y ellos nos quieren rubricar por el sitio donde hay pura tierra. Y nosotros vendemos ropa. Y la ropa no se puede exhibir donde es la cancha de polvo, de tierra. ¿Me entienden? Ahora queremos que venga un representante y que hable con nosotros. Así como ellos vienen, recogen votos, prometen y prometen. Y no, se supone que si tú agarras un cargo es para servir al pueblo, ¿verdad? No es para pisotear al pueblo. ¿Qué acciones van a tomar a raíz de eso? Pero hermano, nosotros no vamos a dejar que armen los modos. Que armen los modos. No. Entonces, que venga un representante y que diga, mire señores, se va a hacer la feria. Entonces, durante el padrón de ustedes, usted va a vender acá, 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 acá. Eso es lo que queremos. Que ellos, como autoridad, nos den un sitio. Así como le van a dar a los señores, que nos den un sitio a nosotros. ¿Entiendes? Que no nos echen a un lado. Porque nosotros, él nos pidió reuniones. Vengan a tal reunión, incluso dejamos de trabajar, hermano. Estuvimos en la reunión ahí. Y él se comprometió, ahí está el señor. Se comprometió con nosotros. Que no iba a haber feria, pero que sí nos iba a dejar trabajar. ¿Un aproximado de cuántos módulos estarían por instalarse? Acá debe ser uno, porque quieren cerrar a los costados y en medio y de calle a calle. Estamos hablando, hermano, de más de 100 módulos. El que ustedes no se dejen, ¿no cree que puede propiciar un enfrentamiento entre ustedes? Eso es lo que no queremos. Porque nosotros somos más que ellos. Eso es lo que no queremos. Nosotros queremos dialogar. No queremos estar como los animales peleándonos, arañándonos. No, eso no queremos. Queremos diálogo, hermano. Porque si no hay personas capacitadas, entonces, hermano, que dejen el cargo. Y que pongan una gestión que sí quiere trabajar con el pueblo. Porque ellos se merecen del pueblo. Ellos no están porque quisieron sentarse ahí, no. Porque el pueblo los eligió. Entonces, que los apoyen. Tú mueves gente. Yo me encargo de hablar para poner los módulos, pero tú me mueves la gente. O sea, todo es política, hermano, y todo es plata. ¿Y esos módulos para qué? ¿Con qué finalidad estarían? ¿Con qué finalidad de promover a los del huayco que vengan acá? Ellos se les... Supuestamente se les reubicó y se les dio sitio allá. Entonces, no tienen por qué venir acá. ¿Entiendes? ¿Se podría decir que se estaría pagando favores con favores? No se podría decir. Entonces, se está pagando favores con favores. Así es. Y hoy día nos hemos ido a la municipalidad a reclamar y a convertir. ¿Cómo van a salir a la calle? Entonces, la municipalidad nos ha dicho que de allá para acá van a salir a tres metros. De acá para acá, tres metros. Y no va a haber ni un estacionamiento de moto. Hoy día hemos ido a cargar más o menos. Ahorita estamos organizando más o menos. Y hemos quedado con la municipalidad de que no van a permitir a esta gente que vengan a acordarse con Dios, con nada, nada. Solamente que vengan solamente a estar acá. Nosotros somos moradores acá. Y hemos ido casi a la mayoría de moradores que venden acá y venden acá. Prácticamente los estarían cerrando, tapando. Claro, pero sí les hemos permitido a ellos que ocupen tres metros para acá, pero con cosas desarmables. No para que vengan a prenderse perentemente acá. No con módulos. Entonces, ustedes tampoco van a permitir que se estrenen los módulos. No, claro, pero. O sea, nosotros hemos ido hoy a la municipalidad más o menos como seis, siete moradores de acá. Señor, ¿qué trabaja usted? Usted, 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 ¿qué es lo que tiene? Entonces, hemos dicho, ¿qué es lo que somos? Yo soy panadero, hay mayoristas barroteros, hay verdureros que están en esta calle. Pero sí nos han prohibido para que en el día nos estacionemos en una camioneta a descargar. Puede descargar en la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, pero en el día terminantemente prohibido. Eso es lo que nos ha acordado hoy día en la municipalidad. Hoy día hemos acordado, hoy día hemos acordado con la municipalidad. Inclusive, hasta el alcalde ha estado ahí. Pero son dueños de tiendas, no quieren. Usted estaría prejudicada prácticamente durante toda esta feria. No, o sea, eso lo van a cerrar a partir más o menos del 12, 13 de diciembre. Pero van a permitir acá. A toditos los vendedores que les sacaron de acá, van a volver acá. Por esta, hasta el 31 de enero. Nada, eso, todos los barroteros que han estado acá, les van a dar una oportunidad a los que trabajaban acá, que vengan acá a vender. A ellos les van a dar preferencias. No, 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 no otra gente de otros sitios, a los que han trabajado acá, a los que han sido dueños acá. Los que han vendido antes. Claro, los que han vendido antes. Esos están empadronados. Así como los han sacado, así, no, aquí no hay que apagar, nosotros vamos a hablar con el alcalde hoy día. Así como ellos lo han sacado, les van a dar otra oportunidad de 15, 20 días para que vengan a trabajar acá. Eso es lo que nos queda a nosotros hoy día en el municipio. ¿Cuál es su nombre, maestrito? Enrique Urbinda Rodríguez. Muy bien. Gracias, maestro. Sobre a todos los representantes de la panadería, vamos a todos. Los que no se cierren, ellos son mayoría, porque les hacen caso, ellos pagan sus derechos sin cumplir. Entonces, ellos tuvieron una comisión allá y dijeron que no van a dejar que pongamos módulos. Están de acuerdo que cierren la calle, pero que nos dejen trabajar conjuntamente. No solamente un grupo, ni nada, que de allá nada. Ahora, ahora se le está considerando a los señores que son los tribos acá también, que ellos tienen ahí su sitio. Son acordados y nos van a dejar por 15 días trabajar hasta que termine año nuevo. No nos van a molestar. Entonces, dejamos los documentos allá y nos han dado prioridad nosotros que somos primeros. ¡Bravo! Y con ese padrón que hemos hecho, con el padrón que tenemos, con eso mismo ellos van a venir a reivindicar. Gracias. ¡Gracias!